A solos días de iniciarse las docencias, la Asociación Dominicana de Profesores ha hecho varias denuncias de situaciones en centros educativos. Vinicio Castillo, presidente del ADP en el municipio de Villatapia, confirmó las denuncias. Y decirle lamentablemente la forma de precariedad que se inicia este nuevo año escolar. Precariedad terminó el año pasado y se inicia fuertemente este también con esa misma precariedad. No sabemos el dinero de descentralización. No sabemos qué está haciendo el ministro de educación con él. A las escuelas que le llegaban 50 mil pesos, para poner un ejemplo, le están llegando 10, 8 o 12 mil pesos. En las escuelas no hay agua para tomar los alumnos. Entonces yo no entiendo cómo las autoridades educativas hablan tantas cosas falsas por la prensa, haciéndole creer a este pueblo que este pueblo es un pueblo ignorante, haciéndole creer eso. Entonces el pueblo se está dando cuenta realmente de las necesidades que están sufriendo los maestros, los alumnos de manera especial y los padres ya se están dando cuenta por fin. Mientras que Amable Jaques, director del Distrito Educativo 0707, asegura que la educación marcha bien en el municipio de Villatapia. Podríamos decir que todo el proceso de adaptación y reestructuración del año pasado, donde tuvimos que hacer levantamiento de casi todas las informaciones, felizmente han concluido. Y nosotros podemos enfocarnos directamente en el mejoramiento de la calidad de la educación, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los docentes, que es fundamental para la calidad. Así como en el bienestar de los estudiantes y las familias. Eso tiene que ver con una integración de todos estos actores del sistema educativo, padres, docentes, el mismo sindicato, que también vela para que nada quede suelto. Esto es un sistema complejo, pero la integración que hemos tenido, tanto dentro de la oficina como fuera, ha sido realmente grandiosa. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.